Buenas a todos. Hoy quiero hacer este vídeo para deciros que nos vamos a manifestar contra el gobierno de la vergüenza, contra las alianzas de Pedro Sánchez que están llevando al país hacia un precipicio, porque no se puede gobernar a cualquier precio. Estamos hartos de chantajes de independentistas, de que estén forrándose, forrándose a costa de los trabajadores, que somos los que pagamos absolutamente todas sus cosas. Estamos muy hartos, pero muy hartos, de que Cataluña, Cataluña me refiero a la institución, a la Generalitat, esté con una situación privilegiada con respecto a otras comunidades. Es una vergüenza que ya la de por sí situación privilegiada que tienen, ahora lo incrementen más todavía a base de chantaje. Que quieran hacer una amnistía, que lo único que quieren con ella es más rédito político, más rédito económico, y lo que vamos a sufrir son más chantajes, porque esto no para aquí. Estamos hartos de que estos procesistas, porque ni siquiera son independentistas, quieren vivir como garrapatas de España, no se quieren independizar, quieren seguir cobrando, ahora les van a perdonar 15.000 millones. ¡15.000! Se van a quedar con los cercanías. ¿Por qué ellos pueden tener esa situación y no Extremadura? Entonces, no, a las demás comunidades también se lo vamos a dar. Vamos a verlo, a ver si es verdad. Vamos a verlo. Siempre está con el España nos roba, siempre están con eso, y los únicos que roban aquí son ellos, como los Puyol, que por cierto también quieren que les den la amnistía. También quieren darle la amnistía al sinvergüenza de Gonzalo Bolle, que desde mi punto de vista es la persona menos profesional que te puedas echar a la cara. Quieren ampliar las cosas a lo que ellos quieren, son como una mafia, que cuida de los suyos. Se están riendo de nosotros. Y lo que va a pasar al final es que van a hacer un referéndum, pero no un referéndum para solucionar el problema y en una situación de competitividad en la cual tengamos condiciones iguales los que apostamos por el no y los que apuesten por el sí. Sino que van a hacer algo a medida. ¿Para qué? Para tener mejor imagen y para seguir estando parasitando. Porque eso es lo que quieren, parasitar. Estamos hartos de leyes trans, de ley del sí es sí y de todas las mamarrachadas del Ministerio de Igualdad. No podemos permitirnos como país otro gobierno del PSOE con sus aliados mamporreros que lo que van a imponer aquí es lo más wow que pueda haber. Vamos a ser el referente internacional de esta ideología siniestra que se está imponiendo en todo el mundo. Ya es hora de frenarlo. Y por ello convocamos este sábado a las 12 y media en la calle Ferraz, en frente de la sede del PSOE, a toda aquella persona que esté harta de esta situación, que no quiera ser ninguneada por unos y otros y quiera ir de forma honrada a luchar por su país para que no hagan lo que quieran con nosotros. Mucha gente está diciendo no, ¿y por qué no vais a las manifestaciones del PP o de Vox? Porque es lo mismo de siempre y son parte del problema. Para mí no hay ninguna diferencia entre el PP y el PSOE. Son exactamente lo mismo. Y las concentraciones de señoritos para defender los intereses de los señoritos a nosotros no nos interesan. Igual que no nos interesan las movilizaciones de los progres, porque cuando esté gobernando el PP habrá muchas movilizaciones. Nosotros promoveremos las nuestras también, porque no vamos a estar haciendo seguidismo de perritos falderos de absolutamente nadie. Ni de izquierdas ni de derechas. Son lo mismo y representan en esencia exactamente los mismos intereses. Por lo que nosotros vamos a ir construyendo nuestro propio camino. Y queremos ir hacia la constitución de algo realmente amplio, muy transversal y con ganas de enfrentarse al poder y no estar apoyando a unos o a otros y que estén jugando con nosotros de forma permanente. Que eso es lo que está pasando ahora. Ahora se moviliza a la derecha por sus propios intereses, usando a la gente honrada que está harta de Pedro Sánchez y de todas las barbaridades que están haciendo. Y el día que no esté Pedro Sánchez y esté el feijo de turno, igual la izquierda movilizará a la gente honrada y en favor de sus propios intereses. Y ya está. Y es una pescadilla que se muerde la cola. Es hora de romper con eso y construir nuestro propio camino. Por España, por los trabajadores, por nuestra soberanía y por acabar con toda esta panda de parásitos. Este sábado a las 12 y media te esperamos en la calle Ferraz.